Los desafíos y sueños se cumplen. Debería ser una premisa que todos y todas sintiéramos en el corazón y en el alma. Es que ya son ocho años los que pedaleamos juntos, con el proyecto, con el engendro. Hemos estado en lugares tan mágicos que me siento un privilegiado de la vida. Un privilegiado de transitar paisajes, rutas, amigos, platos de comida, formas de hablar, costumbres, sueños. Y hoy, noticias. Buenas noticias. Me da mucha alegría estar aquí, en este lugar, en esta ruta que se llama Quebrada de Martínez. Que fue la que me vio, yo creo que nacer como ciclo viajero. Que fue el primer día que dejé todas mis ganas, mi impulso y mi bicicleta cargada. Para empezar un desafío que ni siquiera tenía idea de dónde iba a terminar. Ni siquiera dimensionaba lo que podía llegar a lograr. Ni siquiera sé si empezó aquí, o empezó antes, cuando vivía en Santiago. Cuando esto era un proyecto audiovisual. Era un programa de televisión que cubría ciclismo urbano en las diferentes comunas de la capital de Chile. Comenzamos a grabar segmentos en la calle, en la vía pública. Ha pasado tanta gente en este proyecto que es tan lindo. Por eso, por la gente, por la gente que se compromete. Por la gente que está detrás de esto. O sea, ustedes. Los pedales. Hoy se une a la familia una marca nacional, una marca de Chile, de nombre Rinovax. Que fabrican bolsos y alforjas para la bicicleta. Hoy estoy contento de poder decir que todo ese material lo tengo conmigo. Y lo voy a ir probando a lo largo del tiempo en este canal. Y lo voy a ir transmitiendo con ustedes. Si ustedes tienen un propósito, un proyecto, que sigan con él. Así como yo voy a seguir comprometido en este canal con ustedes. Con los pedales. Muchas gracias a la gente de Rinovax por confiar en nosotros. Y ojalá que esta temporada que estemos juntos, o muchas que estemos juntos, sean fructíferas para ambos. Saludos pedales. Todos los enlaces de interés están en la descripción de este video. Correo electrónico, redes sociales y por supuesto, el vínculo a la tienda online de nuestro nuevo patrocinador. Y decir que se vienen muchas aventuras más, que tenemos viciados para rato. Que afortunadamente tenemos el material para poder comprobarlo. Y quizás para poder hacer esta disciplina que tanto quería hacer, que era el bikepacking. De viajar más ligero, de meterme por ahí. Gracias. Gracias.